Hola, soy Espeonfa B, soy... soy el mineral y me han presentado la trituranza de marina del labio producido con la buena mineral y escoger el agitamiento de la trituración con la autoscolla, autoscolla de B. Imagínense con los mejores moridores. La propia Espeonfa, Enrique López, Miquel Ángel Rodríguez, D'Acho Muriarte y sobre todo el profesor Estilla, Carl Romero. Así que ya sabéis, si queréis, por autoscolla municipal y liberal votar Partido Popular en Madrid. ¡Vamos a Bogotá!